Señor, el sol emite sus primeros rayos, el cielo se pinta de azul, y las aves con su canto nos anuncian la llegada del amanecer. Amado Dios, gracias por darme la dicha de despertar en este nuevo día, y vivirlo en compañía de mi familia, y de las personas que amo, Señor, cada día que pasa, te necesito más en mi vida, y te pido que nunca te alejes de mi camino, por favor, sé mi guía en este día, orienta mis pasos por senderos de bendición, dame fe para mantenerme firme, y un corazón noble para hacer las cosas bien, amén, buenos días.